El Distrito 7 es un distrito que es principalmente actividades del sector de la ganadería, la agricultura, la pesca, la coagultura, la silvicultura. Entonces, el principal factor o insumo para poder desarrollar estas actividades es el agua. Entonces, es muy importante que podamos nosotros pensar en y luchar con las situaciones que se tienen que hacer en este sector. Hemos encontrado con personas expertas en el tema que ellos mismos tienen las estrategias para poder salir adelante. Entonces, te puedo decir lo que nos hablan los usuarios del Distrito de Arrivejo, la unión de agricultores con relación a la importancia de reconvertir los cultivos al cártamo, a la sábila, a llenar a los agaves para producir el bacanora. En fin, esta es una estrategia. Luego tenemos también que invertir en la tecnificación del riego, tenemos que invertir en la ensaladora, tenemos que invertir en plantas tratadoras de aguas residuales, tenemos que invertir en la presa Pilares, por ejemplo, que nos piden que no sea solamente una presa derivadora, sino también de almacenamiento. Como en la presa del Granito, que los habitantes de esta zona nos piden inversión en su vertedero para que puedan ellos ampliar a 350 hectáreas más. O allá en Fuertemayo, que terminemos la construcción del canal principal, que con esta obra se puede ampliar a 10.000 hectáreas de cultivo. Entonces, te digo, están ahí las oportunidades. La inversión que se tiene que hacer a todos los agricultores o productores que están fuera del Distrito de Riego y que trabajan a través de unidades de riego para desarrollo rural, tenemos que invertir en eso, porque el insumo más importante es el agua. Y tenemos que apoyar y respaldar a los productores para que cuidemos y potencialicemos, aprovechemos al máximo el tema del agua. ¡Gracias!